Con mucha alegría y con gran entusiasmo para entrar a clases. Así vivieron 30 niños de diferentes puntos de Pérez Celedón que fueron beneficiados con un paquete completo de útiles escolares por parte de CredeCop y líderes del futuro. En total fueron 100 niños del Cantón Generaleño los que recibieron este impulso para enfrentar el curso lectivo 2020 que arranca el 10 de febrero. Ya no hay palabras, es bonito. ¿Ya quiere entrar a clases? Sí. ¿Qué es lo que más le gustó? Todo. ¿Ya quiere entrar a clases? Sí. Me encantó mucho. ¿Qué fue lo que más le gustó? Todo, los libros, la capa, la cartuchera, todo. ¿Le gustó lo del salveque? Sí, mucho. ¿Qué fue lo que más le gustó? Cuente. Todo. Estoy muy feliz porque nos regalaron el salveque. Para CredeCop es un gran orgullo llevar alegría a los niños del Cantón y brindar el apoyo en un elemento tan importante como es la educación. Construyendo el futuro es uno de los proyectos sociales que tiene CredeCop, liderado por el programa que tenemos, líderes del futuro. Ahí se unen patrocinadores, se unen muchas personas. Es uno de los proyectos, dentro de los proyectos sociales que tenemos en CredeCop, es uno de los más bonitos porque se benefician bastantes personas. Los 100 niños que ya van a estar sus papás y ellos tranquilos porque llevan todo lo que requieren. En años anteriores les dábamos los uniformes pero era un poco complicado porque a veces les quedaban y a veces no. Entonces decidimos que mejor les dábamos un buen bulto más todo lo que requieren. Hemos ido mejorando al inicio, le damos un paquetico de cuadernos, luego le damos un libro, luego le damos... Ya hoy gracias a Dios ya podemos a unos 100 niños darle todo lo que van a requerir en la escuela. Esta actividad, como su nombre lo establece en este programa solidario de líderes del futuro. La idea es que con esta pequeña contribución, es una cosa muy representativa en realidad, pero creo que para ellos es importante. Y bueno, esperamos que ahí están nuestros líderes del futuro, y esperamos que todos ellos se involucren en esta cooperativa. Y bueno, creo que dentro de sus principios cooperativos el tema de la solidaridad siempre ha estado presente. Además CredeCop brindará una ayuda económica de 25 mil colones mensuales a cinco escuelas del Cantón, como son la de San Juan Norte, Escuela Santa Cruz, Los Alpes, Villa Argentina y la Escuela de San Carlos. Es una ayuda bastante significativa especialmente para una escuela tan pequeña que recibimos tan poca ayuda. Entonces pues va a ser de muy buena utilidad, tanto para los niños como para la escuela. Pienso que es muy importante porque va a beneficiar a la escuela, pero principalmente a los niños. Porque hay niños que de verdad necesitan mucho esta ayuda que está prestando esta institución. Ha sido de mucha ayuda porque en una escuela pequeña, 25 mil colones, de repente un niño necesita cuaderno, otro que necesita un lápiz, que necesita otro material didáctico, etc. También ha sido una buena iniciativa. Un año más, CredeCop RL y el programa Líderes del Futuro brindan una mano para que los niños y niñas de nuestro cantón tengan el gran chance de estudiar.